muy buenas a todos yo soy luis miguel azorín y esto es natural portrait el canal de youtube dedicado a la fotografía natural en su sentido más amplio como ya sabéis la astrofotografía es uno de los pilares fundamentales dentro del proyecto natural portraits y una de las consultas que más recibo en mi email es que cámara me compro para empezar en astrofotografía así que esta semana vamos a hablar justo de eso vamos a revisar las mejores opciones en cámaras para iniciarnos en astrofotografía en 2021 quédate a verlo como te acabo de decir vamos a hablar de cámaras de iniciación precisamente porque es durante nuestros primeros pasos en el mundo de la astrofotografía cuando tendremos más dudas y cuando tendremos un presupuesto más limitado únicamente vamos a valorar cámaras convencionales reflex mirrorless y vamos a dejar de lado las cámaras específicas para astrofotografía como las tcd o las hacemos precisamente porque las cámaras convencionales son las más accesibles y las más versátiles por lo tanto más idóneas para empezar a descubrir el mundo del universo y además otras disciplinas fotográficas que nos puedan interesar también vamos a centrarnos únicamente en el formato a psc por dos motivos principales en primer lugar es un formato de sensor económico en el que encontraremos prácticamente todas las cámaras de iniciación del mercado y en segundo lugar al ser sensores con un determinado factor de recorte normalmente 15 o 16 nos darán un extra de magnificación con cualquier tipo de óptica y esto qué significa pues que si estamos fotografiando con un teleobjetivo de 300 milímetros de distancia focal en una cámara a psc equivaldrá a estar fotografiando con un teleobjetivo de 480 milímetros y esa extra de ampliación nos viene genial en astrofotografía y establecidas estas bases iniciales vamos directamente con las cámaras empezamos por la marca que ha liderado el mundo de la astrofotografía desde la llegada de la era digital y la que yo más conozco canon si eres seguidor habitual del canal sabrás que la cámara con la que he generado todo el porfolio del proyecto natural portrait incluido el porfolio de astrofotografía es una canon eos 700 d una cámara de gama iniciación del año 2016 cualquier cámara actual dentro de su gama la superará en prestaciones así que este puede ser un buen punto de partida para que te puedas ir haciendo una idea de lo que puedes esperar de una cámara de iniciación en el mundo de la astrofotografía en la descripción de este vídeo podrás encontrar enlace a todas las cámaras que vamos a ir mencionando la primera de ellas la canon eos 250 de una cámara que ya lleva tiempo en el mercado y que he recomendado un montón de veces a aquellos que me habéis ido consultando se trata de una reflex de gama similar a mi 700 de pero con ciertas prestaciones más avanzadas como conectividad wifi y bluetooth capacidad de grabación de vídeo 4k procesador digic 8 o 24 megapíxeles de resolución esta cámara tiene un rango de isos comprendido entre 100 y 25 mil 600 ampliable electrónicamente hasta 51 mil 200 si traducimos esto al mundo de la astrofotografía podremos decir que esta cámara nos permitirá trabajar cómodamente hasta aproximadamente iso 3200 e incluso iso 6400 en el caso de que capturemos muchas imágenes para luego apilarlas y reducir el ruido final de la toma la gestión de color del sensor canon hará el resto para mí uno de los sensores que mejor trabaja el color en astrofotografía esta cámara sería para mí un punto de partida en nuestra iniciación a la astrofotografía sé que hay gamas y cámaras que se encuentran por debajo de esta 250 de cámaras más económicas sin embargo desde mi punto de vista estas cámaras pueden ser buenas para iniciarnos en el mundo de la fotografía en general pero no tanto para iniciarnos en el mundo de la astrofotografía son gamas con un rango dinámico y con un rango de isos muy limitado y esto en astrofotografía puede complicarnos mucho nuestro trabajo mi recomendación en estos casos es que ahorremos un poquito más y nos iniciamos con una cámara que nos ofrezca garantías para poder iniciarnos cómodamente en el mundo de la astrofotografía en segundo lugar la canon eos m50 o la m50 mark 2 la nueva sin espejo de canon en formato a psc y gama asequible se trata de una cámara de prestaciones similares a la 250 de que te acabo de mencionar pero en este caso sin espejo más pequeñita y más ligera en el aspecto fotográfico hablar de la m50 mark 1 o de la m50 mark 2 es hablar de lo mismo 24 megapíxeles de resolución procesador digic 8 conectividad wifi y bluetooth y rango de isos comprendido entre 100 y 25 mil 600 ampliable electrónicamente hasta 51 mil 200 es decir estas cámaras nos van a ofrecer resultados similares en astrofotografía a los que nos ofrece la 250 d y un rango de isos en los que podremos trabajar comprendido entre iso 3200 e iso 6400 si además de para astrofotografía estamos buscando una cámara que nos dé ciertas prestaciones en el mundo del vídeo quizás la m50 mark 2 marque una ligera diferencia frente a su predecesora pero en el aspecto fotográfico estamos hablando exactamente de la misma cámara una cámara muy interesante para iniciarnos en el mundo de la astrofotografía con una cámara sin espejo y a buen precio en tercer lugar la nikon de 5600 cambiamos de sistema y nos vamos a nikon en su gama reflex con la de 5600 nos encontramos con una cámara de prestaciones similares a las dos que hemos mencionado anteriormente pero en este caso dentro de la marca nikon 24,2 megapíxeles de resolución conectividad wifi y bluetooth y mucho ojo en este caso solamente llegamos en vídeo hasta resolución full hd las cámaras que hemos visto anteriormente llegan por sí solas hasta 4k así que la de 5600 si buscamos una cámara que nos dé ciertas prestaciones en el mundo del vídeo quizás no sea la mejor opción y por último rango de isos comprendido entre 100 y 25 mil 600 en este caso expandible hasta iso 102 mil 400 algo que seguramente será completamente inusable con esta cámara el rango de isos con el que podremos trabajar con esta cámara en el mundo de la astrofotografía se encontrará probablemente dentro del rango de las cámaras que te he mencionado anteriormente entre iso 3200 e iso 6400 en determinadas circunstancias en cuarto lugar la nikon z 50 si hay algo que me gusta de nikon frente a canon es que lleva ya varios años potenciando el formato a psc dentro de sus cámaras sin espejo y la z 50 es un buen ejemplo de ello una cámara con una relación calidad precio estupenda y con unas prestaciones muy muy buenas tanto para astrofotografía como para cualquier otra disciplina fotográfica que queramos practicar en primer lugar 20 9 megapíxeles de resolución este dato aunque pueda parecer un paso atrás frente a las tres cámaras que hemos mencionado anteriormente que tenían en el entorno de 24 megapíxeles de resolución en realidad es un avance esta menor resolución nos indica que los píxeles en el sensor son más grandes y por lo tanto más sensibles a la luz algo que nos viene genial en el mundo de la astrofotografía si en astrofotografía al mismo tamaño de sensor es preferible buscar cámaras con menos megapíxeles normalmente nos darán mejores resultados en condiciones de poca luz con la z 50 tenemos también conectividad wifi y bluetooth y un rango de isos comprendido entre 100 y 51 mil 200 esto significa que en la práctica en el mundo de la fotografía nocturna y la astrofotografía podremos trabajar con esta cámara cómodamente a isos 6400 e incluso isos superiores en determinadas circunstancias y en quinto y último lugar la sony a 6400 para terminar este listado lo hacemos con una cámara que podríamos catalogar ya dentro de la gama media alta o semiprofesional estoy seguro de que a día de hoy prácticamente todos los que nos movemos un poquito dentro del mundo de la fotografía sabemos cómo están trabajando la sony en condiciones de baja luz y esto es precisamente lo que nos vamos a encontrar cuando practiquemos astrofotografía así que la sony a 6400 es probablemente una de las mejores alternativas que podemos buscar tanto para iniciarnos en el mundo de la astrofotografía como en cualquier otra disciplina fotográfica que queramos practicar y siempre que nuestro presupuesto nos alcance los aproximadamente mil euros que cuesta 24 2 megapíxeles de resolución vídeo 4k sin recorte y uno de los sistemas de enfoque más rápidos y profesionales del mercado algo a lo que le sacaremos muchísimo partido sobre todo si practicamos otras disciplinas fotográficas como por ejemplo el retrato rango de isos comprendido entre 100 y 32 mil ampliable hasta 102 mil 400 aunque en este caso la amplitud del rango de ISO que nos ofrece esta cámara es menor algunas de las cámaras que hemos visto anteriormente bajo mi experiencia sony es una de las marcas que mejor trabaja a altos isos por lo tanto estoy completamente convencido de que esta cámara nos va a ofrecer excelentes resultados hasta iso 6400 e incluso superiores como digo si el presupuesto nos alcanza y buscamos realmente una buena cámara tanto en fotografía general como en nocturnas y astrofotografía probablemente esta sony sea nuestra mejor opción para empezar y hasta aquí llega este listado de mis cinco mejores cámaras para iniciarnos en 2021 en el espectacular mundo de la astrofotografía espero que al menos haya resuelto algunas de tus dudas como siempre tienes la cajita de comentarios para escribirme lo que quieras y hasta aquí llega un domingo más el vídeo de natural portraits volvemos la semana que viene con nuevos vídeo tutoriales vídeo blogs entrevistas directos sobre lo que más nos gusta fotografía natural en su sentido más amplio donde aquí en natural portraits adiós